¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte Toto! ¡Dale! ¡Dale, Marti! ¡Pacu! 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 ¡Ellos patean atrás! ¡Hay que bajar mucho más rápido! ¿Está claro? ¡Rápido, Ospar! ¡Rápido, Ospar! ¡Dale, Sastre! ¡Dale! ¡Más adelante, Leandro! ¡Lista! ¡Leandro! ¡Lista! ¡Más adelante! ¡Eh, Lucho! ¡El 8! ¡Lucho! No pico en las 22. No pico en las 22. ¿Tienes 50 o 22? ¿No pico en las 22? No tiene que picar en las 22. A mí no me corron, 3.50 o 22 por lo mismo. Sí, a mí te voy a pegar un huevo. Pica antes. No tiene que picar en las 22. 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 ¡Vamos ahora, gordo, empujamos! ¡Derecho Marti, dale! ¡Derecho Juanjo, dale! ¡Dale! Parate acá, parate acá, parate acá. Parate acá, parate acá. Viene abajo, cuaco, dale. Cuclidas, nunca, el ciego. Tomarse. ¡Alber! Ya, el ciego. Bien toto, bien mancado toto, vamos. ¡Dale el toto! ¡Dale cuaco! ¡Dale cuaco! Ya lo sabes, tranquilo, ya lo sabes. No te le pegués, dale espacio, ¿está claro? Un metro y medio atrás. ¡Cadera! 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 Tomarse. ¡Muerte! ¡Razos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Circulá, coaco! ¡Circulá! ¡Circulá, coaco! ¡Circulá! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hirul! ¡Hirul! ¡Kako, abriste! ¡Hirul! ¡Abriste! ¡Abriste! ¡Hirul! ¡Máááá! ¡Abrina! 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 ¡Atrás! ¡Bajá! ¡Bajá! Tranquilo, dejen de gritar muchachos, no lo volvamos locos, estamos jugando bien. Tranquilo, tranquilo. Paco, Paco, dejalo trabajar a los forward, el puño lo tienen que hacer los forward, lo saben hacerlo, trabajan bien. Tranquilo. Bueno, bueno, por eso te la ven. ¡Abrina! ¡Bajá! ¿Está jugando? ¡Está jugando! ¡Está jugando! ¡Sí, está jugando! ¡El último! ¡El último online, justamente! ¡El último online! ¡Fuerte, Paco! ¡Fuerte, Nacho! ¡Hale! ¡Que vuelen, que vuelen! ¡Médico! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias por ver el video! ¡Fuerte todo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡El 1! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Dale! 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 ¡Bien! 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 ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien, Lucas! No, no, si la apoyó la mano, si la apoyó la mano, si la apoyó la mano, está bien, lo que esperaba, está bien. ¡Luca, Luca, Luca! ¡La es y la dejas acá, la dejas acá, por eso te pescan! ¡Sácala, sácala! ¡Listo, listo! ¡Estamos bien, estamos bien, tranquilos, chicos! ¡Más cerca del portador! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Más tranquilo! ¡Vale! ¡Luca, Luca, Dicardo! ¡Mira, Dicardo! Gracias por ver el video 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 Vamos chicos, vamos Toto, vamos, vamos, vamos Vamos Liceo, vamos esta pelota, Tiaguito Diego, jodida la elección Sí, 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 sí Gracias por ver el video Bien, 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 bien Bien, chicos, vamos, vamos, no importa, vamos Más fuerte, Nacho, dale, 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 dale Arriba, dale, 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 dale Se le van a decir. Se le van a decir. Se le van a decir. Se le van a decir que impresionante está lleno el sensei, está haciendo terapia, todo. ¿Cuánto dice el tiempo? Estamos en 32. ¡Vamos a esta pelota, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Juaco! ¡Vamos, Juaco! ¡Vamos, Juaco! ¡Bien gordo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No paremos! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé cómo serés una banda de cover... ¡No se mire! No sé, está veniendo acá porque... ¡Si ya nos pusieron, dice que ya nos fuimos! ¡Vamos! 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 ¡Pil Floyd! ¡A ver, Pil Floyd! ¡A ver, Klo! ¡A ver, Klo! ¡Hacemos un tema! ¡Arrula! ¡Arrula, Kloy! ¡Fuenche! 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 ¡Se buscó una gordita ahora! ¡Lo bien que hace! ¡Con salud! ¡Lo hagan con salud! ¡Fue la gotita en el pelo! ¡Fuenche! ¡Claro! ¡A mí me ha llegado a poner la batidita! ¡Fuenche! Gracias. ¡Bien, bien! ¡Bien, Luquita! ¡Bien, Luquita! ¡Bien, Luquita! ¡Bien, Luquita! ¡Bien leído, Luca! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! 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 No, le puede saltar a Octa. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Los los 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 los. ¡Los los los! ¡Los los aXT! Alles. ¡Los los! ¡Los los axtranicandos! ¡Los hispominios! ¡Los, por favor! ¡Los los sí. ¡Buenche! 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 ¡Acelerá! ¡Acelerá! ¡No! ¡Acelerá! ¡Acelerá! ¡Médicos! 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 ¡Doctores! ¿De aquel lado debe estar? ¡Médicos! ¡Médicos! ¡Buenche! ¡Médicos! 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 ¡Méd ¡Gracias! 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 ¡Guiluru! ¡Dale! Dale ahora eh, segura dale. Dale Toto. ¡Gracias! ¡Cantalo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos, Licea! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, Licea! ¡Vamos, Chico! 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 ¡Vamos! 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 ¡V ¡Bien, Liceo! ¡Bien, Liceo! ¡Bien, Borra de uno! ¡Bien, Martíniano! ¡Así, vamos! ¡Bien, Liceo! ¡Bien, Liceo! ¡Bien, Liceo! ¡Bien, Liceo! ¡Cerrate más, Jaco! ¡Cerrate más, Jaco! ¡Y más adelante! ¡Ahí, ahí! ¡Arriba, Liceo! ¡Liceo, Liceo! ¡Liceo, Liceo! ¡Liceo, Liceo, Liceo! ¡Gracias! ¡Pueño, Liceo! ¡Gracias! ¡Liceo, Liceo! ¡Gracias! ¡Gracias, Liceo! ¡Gracias! 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 ¡Aquí va a ver quién! ¡Ah, pero ya trae! ¡Gracias, pero ya trae! ¡¿Qué?! ¡Chino, tira a portador! ¡Dijo el árbitro! Pero era el portador, el que tira el árbitro. Dice que lo cambió. Buenos días. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Atención a la pared. Dale Paco, dale Fuerte Maxi, fuerte Dale Trona, dale Paco Trae la Santini Dale, dale Arriba, arriba Vamos A ver, las chicas no me muevan, por favor Dale Paco, fuerte Dale Paco, fuerte Dale Paco, dale Con el Paco, con el Paco, vamos Limpialo, limpialo, limpialo Limpialo, limpialo, limpialo Manda a tu soporte Limpialo, limpialo, limpialo ¡Fuego! ¡Chino, Chino! ¡Chino! ¡Chino! ¡Juguemos! ¡Juguemos! ¡Juguá, Chino! ¡Chino, jugá! ¡Ya está el tiempo, Juanco! ¡Avisar al árbitro! ¡Chino! ¡Avisar al árbitro! ¡Está el tiempo en la mesa! ¡Fuego a la escuela! 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 ¡Fuego a la escuela ¡Atrás! 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 ¡Jaco! ¡Jaco! ¡Bajá! ¡Jaco! ¡Decantilado! ¡Abrío! ¡Abrío a cualquier árbitro! ¡Abrío a cualquier lado! ¡Atrás! 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 ¡Fuerte! 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 Maxi, Santi, traeme la pelota, por favor. Traemela. ¡Chino, atento! ¡Chino, atento!